Hola, buenos días raza, buenos días Aquí me levantando porque Ya le llevo Ya le llevo comida roqui Ya le hice unas Unas Le hice unas ¿Cómo se llama? Las babosadas Unas tortillas con asiento, ya le hice Le voy a dar comida, me está esperando el animalito Ya están las tortillas con asiento para que las coman como unas 10 tortillas Ya le voy a dar para que se quede cuidando A ver si Me muere de hambre Aquí está lloviendo mucho, está lloviendo mucho Está despiteando todavía Está lloviendo Me vale comer al animalito No se ha visto por estos lados Está colocado para acá Para atrás de la casa, me está cayendo Espérate wey, espérate 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 ¿Dónde está la charola? Ven, no quita la guada Vente Espérate 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 Ahí quita la guada Ahí quita la guada Es como ahí Ahí está el animalito Que tiene miedo al agua Pero no sale para allá para atrás Ahí está la cama Están caliente Están caliente Pero tiene chingos de hambre Está casando que es un frío Aquí, comatela, Ruki Tómatela Tómatela Bueno, ahorita te dejo Yo voy a cambiar Para irme a chambiar Y ahí para la casa Ahí está Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!